... Emergencia 911 Sí, por favor, mire, acá estamos haciendo violencia de género. ¿Puede mandar a alguien? ¿Qué dirección es, señora? Avenida Ejército del Norte, 565 565 ¿Familia? Manca Bien, ya les desplazo el móvil Los agentes Belmonte y Saavedra reciben la comunicación de la base del 911 Por una situación de violencia de género, primeramente en Avenida Ejército del Norte, el 500 Sale un hombre con un arma, en estado de ebriedad, no sabemos si drogado Apuntando a los hijos, apuntando a la señora Y en fin, me apunta a mí en el pecho Trato de calmar a la señora, el señor está muy nervioso Pido apoyo al 911, a los motoristas El señor seguía con el arma, seguía nervioso, me seguía apuntando a mí, a los hijos, decía que no le importaba nada Yo le decía que estaban los hijos, que guarde el arma, no, no me importa En los cuales el señor se descuida, en un descuido baja el arma, viene mi apoyo y viene la colaboración de los motoristas Y logramos sacar el arma, lo logramos aprender, lo llevamos a la comisaría jurisdiccional La disposición, la valentía del agente Belmonte y Saavedra Lo reducen y le secuestran el arma Y bueno, le ponen a resguardo la vida de estas menores y de la mujer de este sujeto Actualmente el mismo se encuentra prendido A disposición de la Fiscalía de Turno El arma secuestrada, con siete proyectiles en su cargador El arma secuestrada, con siete proyectiles en su cargador